¿Qué tal Violeta Macario? Muy buenas tardes las notas inteligentes de la semana. De aprobarse los cambios constitucionales y a la legislación electoral del Estado propuestos por el gobernador Enrique Peña Nieto, si ningún partido obtiene el 50% más uno de los votos en las elecciones legislativas, el que consiga al menos el 37% de la votación tendrá derecho a alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Con ese porcentaje podrá lograr 38 curules, porque se le otorgarán las de representación proporcional necesarias para obtener más del 50% de las diputaciones. Las quejas contra las empresas inmobiliarias por goteras, malos materiales de construcción empleados, fracturas de paredes y techos, fugas en las tuberías del agua en viviendas crecen en el Estado de México, reconoció la secretaria de Desarrollo Urbano Estatal, Marcela Velasco. Informó que por esta razón el Poder Ejecutivo propondrá una ley de construcción del Estado de México para resolver estos problemas de mala edificación de casas. A pesar de que en el territorio estatal se construyen más viviendas de en todo el país, no hay una ley de construcción y ese vacío legal se llena con la ley de construcción del Distrito Federal, explicó la funcionaria. Están dadas las condiciones para que una mujer sea la próxima gobernadora del Estado, sostuvo la alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares, quien es igualmente presidenta de la Asociación de Municipios de México. En una breve entrevista dijo a Jornal 2030 que la sociedad estatal se encuentra lista para ser gobernada por una mujer y existen muchas mujeres capacitadas y con experiencia para conducir los destinos del Estado de México, porque tienen cargos en altas responsabilidades como las alcaldías de municipios importantes, por lo que el próximo año podemos tener una gobernadora. La crisis económica golpea a los transportistas mexiquenses. La demanda se desplomó aún en temporada de vacaciones. En ese periodo de azueto, los autobuses circulan por las carreteras con apenas el 58% de su capacidad ocupada, reveló Odilon López Nava, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasajero y Turismo. El otro problema que enfrenta el sector es el de la inseguridad pública, ya que en los últimos meses los asaltos en y al transporte se incrementaron después de que se habían reducido, señaló López Nava. Los jóvenes indígenas del norte del municipio de Toluca enfrentan problemas de violencia en el noviazgo, embarazos no deseados, desempleo y alcoholismo, además de que existe apatía frente a estos problemas por parte de las instituciones y la familia, según un estudio del ayuntamiento. No deje que sus sueños se queden en la oscuridad, tráigalos a la luz del día. Nuestro correo electrónico es jornal2030.com, escríbanos sus comentarios y sus sugerencias. Los dejo con la cápsula de petición ciudadana, es un gusto saludarle y que tenga una excelente semana. Soy Giovanna Espinosa, muy buenas tardes. De todos lados es lo mismo, el transporte público no tiene ningún respeto por nadie, ni por los peatones, ni por los que venimos manejando, o sea, hacen lo que quieren, se pasan los saltos, se ventan en sentido contrario, todo eso. Y a nosotros sí nos perjudica porque nosotros nos pasamos un alto y a la siguiente esquina ya está ahí el policía y uno dice cómo el transporte público puede hacer lo que quiera y nadie dice nada y provocan muchísimos accidentes.